El acto más importante para la vida universitaria Es el acto más importante para la vida universitaria que es la elección de la autoridad que va a regir el carácter de rector por los próximos cuatro años. La Asamblea Universitaria es el máximo organismo de gobierno razón por la cual nosotros que vamos camino a cumplir ya una década es sumamente importante esto. Primero porque elegimos al rector de la Universidad de Avellaneda pero el segundo porque se sigue afirmando lo que es el gobierno universitario. Pensamos y sostenemos que el ingeniero Jorge Fabián Calzón El ingeniero Jorge Fabián Calzón El ingeniero Jorge Calzón El ingeniero Jorge Calzón El ingeniero Jorge Calzón ¿Quién es para favor? ¿A favor? Para el próximo aprobado por unanimidad se bloqueamos por ocupar el cargo Lo viro con mucho orgullo primero el acompañamiento de toda la comunidad universitaria sin eso sería imposible llevarlo adelante y en todo caso a mí me toca esa posibilidad de poder liderar ese proceso así que la verdad que muy feliz por eso Veremos, yo creo que somos un ejemplo en cuanto a la sexta asamblea con lo cual hemos discutido estatutos y cuando se llega a esta instancia es porque hay todo un proceso previo de trabajo que desemboca en esta asamblea por eso la verdad que se hace con mucha armonía con mucho cariño, con mucho afecto y con mucha emoción también y con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño con mucho cariño y con mucho cariño